Y si se han preguntado qué más, aparte de fútbol, edificios gigantescos, tecnología, mezquitas, ¿se puede hacer aquí en Qatar? Esta es una gran aventura para venir con tu familia, o solos, o en pareja. Esto es Qatar, si sí, yo soy Paulina Greenham. Quería que vivieran esto, aunque sea un poquito conmigo. Ya saben que hay muchos barcos aquí, porque antes Qatar era una zona de buceo para encontrar perlas, una zona de perlas. Entonces, miren, te dan un paseo por estos barcos en el Golfo Pérsico y puedes ir viendo estos espectaculares edificios de Qatar, en Doha, y además algunas mezquitas, son unos contrastes increíbles. Una de las cosas que nosotros disfrutamos mucho fue ir a este parque de diversiones que tiene temática del videojuego donde los pajaritos avientan y matan a los puerquitos. Estuvo muy divertido porque tiene estas montañas rusas, luego te avientan como si fueras uno de estos pajaritos y sales volando. Además, hay brincolines, maquinitas. Eso nos encantó. Nos encantó y tiene a los personajes paseando por todo el parque. Por otro lado, en un centro comercial, adentro está la pista de hielo y tiene otra área como de juegos para niños, pero que se convierte en una feria espectacular. Con rueda de la fortuna, hay carritos chocones, más montañas rusas. Los niños se la pasan espectacular y no solamente los niños, también los grandes. Estamos descubriendo Qatar junto con ustedes, contentos con lo que estamos viendo y viviendo y que puedan sentir lo que yo siento a la hora de subirme a un camello, de tocar este desierto, estar en las dunas y ver este deliciosísimo y hermoso atardecer. Y lo que más, más nos gustó fue el paseo en camello. Ir al desierto, subirnos al camello, pasear por las dunas. El camello hoy nos acompaña a nosotros a ser parte de los que cruzan el desierto. Donde te puedes tomar las mejores fotos que te has tomado en tu vida. Pero esta sensación de subirte al camello, probar este paseo, disfrutar a la gente además que te atiende, que son lo más amable, es padrísimo. Nos encantaron estas experiencias. Estamos en el desierto. La verdad es que es un lugar espectacular, una belleza, belleza de lugar hermoso. Y la gente es espectacular. Esto es Catarsis y yo soy Paulina.